Mi bisabuelo tenía una semillería grande en San Martín y Lavalle de donde, bueno, también tenían viveros y de ahí salieron gran cantidad de plantas para todas las grandes estancias. Así que me crié un poco en la semillería de mi familia, los veranos íbamos al campo y tengo una tía que es jardinera que le encanta todo, entonces bueno, un poquito aprendí de ella y en algún momento se me despertó esto. En realidad siempre me gustaron las plantas, todo, me encanta todo, soy como muy inquieta y en un momento tuve un local de decoración y bueno, por la situación del país y todo, viste, nada, me aburría ya, me gustaba el diseño pero me aburría mucho todos los líos que había con los gremios. Y bueno, siempre hacía cosas de plantas y jardín, tenía un jardín chiquito en Belgrano, un día empecé a hacer cursos de jardinería y, bueno, y esto te va atrapando, viste, es como que, nada, de repente te das cuenta que es un viaje de ida y que empezaste con una plantita y después otra, 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 y ya no te queda más lugar y querés más lugar y más y bueno, nada, y después terminé estudiando paisajismo como para cerrar un poco el círculo porque, bueno, había hecho técnico en jardinería. Estudié jardinería con el que hoy es mi socio en las clases que es Daniel Rodríguez, Daniel hace muchos años que da clases en la hall, jardinería los días sábados, la tiene hace 25 años y, bueno, él había organizado un curso de jardinería acá en Pilar para jardineros y, bueno, y nos empezamos a juntar paisajistas, jardineras aficionadas y se hizo un grupo divino. Lamentablemente ese grupo, ese curso que él había armado se desarmó porque la gente que lo financiaba, bueno, no lo quiso seguir haciendo y lo tomamos nosotros. Nos juntamos Dani y yo y empezamos a dar clases de jardinería, todo empezó porque nosotros queríamos que el jardinero deje de ser cortapasto y vuelva al oficio. Conocimos este lugar y un verano decidimos alquilar una casa acá porque teníamos ganas de hacer una prueba, más que una prueba, teníamos ganas de pasar un verano entre caballos y acá tenías toda la opción de salir a andar a caballo y bueno, alquilamos acá y cuando terminamos ese alquiler, nada, dijimos tipo, yo me agarré así de uñas y dientes y dije yo de acá no me muevo y bueno y nos compramos este terreno que, bueno, nada, era un desastre. Fue un montón la obra que tuvimos que hacer desde nivelaciones, hasta había escombros, había alambre, fueron muchos meses de laburarlo y laburarlo y obviamente no había ni una planta, ni un árbol, no había nada. Y bueno, en mi jardín, como yo siempre digo, tiene ruedas porque cada dos por tres lo voy modificando o algún cantero o haciendo algo nuevo. Básicamente hago diseño de jardines, construyo jardines que es lo que más me gusta, la verdad que más allá del diseño que uno lo necesita, pero a mí lo que más me gusta es la obra, estar con la pala, estar ubicando plantas, cambiando, eso es lo que más me gusta. Lo bueno que tiene mi jardín es que todo lo que yo hago en mis trabajos, todas las plantas que uso en mis trabajos, las pruebo primero en casa. Mi jardín es como el lugar donde yo experimento todo y planta que de repente no me gusta, cómo funciona, lo que sea, por más que la clienta me diga, la quiero, la quiero, la quiero, bueno, viste, es tu responsabilidad, yo te digo que esto por ahí no te va a funcionar, pero bueno, esto es un lugar de experimento, hago muchas plantas, muchas plantitas, algunas plantas las uso para mis diseños, otras para probar. Mi jardín tiene ruedas, de repente me pasa que en ningún momento pensé en el diseño del jardín como tal, porque de repente me pasaba que, bueno, o sea, donde yo doy las clases de jardinería era el estacionamiento, donde nosotros guardábamos los autos y de repente cuando empezamos a dar clases y necesitaba el lugar, nada, tuve que hacer una pérgola para guardar los autos, entonces bueno, ahí tuve que cambiar un poco, o sea, el jardín fue tomando su rumbo de acuerdo a las necesidades que yo tenía. Mi jardín hace por lo menos ocho años que no uso químicos, he logrado, creo, un equilibrio, de hecho, vos lo escuchás, los pajaritos y todo, hay picaflores por todos lados, hay mariposas, cuesta, al principio cuesta, pero la realidad es que hoy no concibo otra forma de tener jardín. Me está pasando en esta época de mi vida que es que estoy mucho con el tema de las plantas medicinales, me gusta mucho eso, es algo nuevo para mí, pero bueno, estoy haciendo algunos preparados y estoy curando plantas con eso, también a los animales, estoy haciendo pruebas. En la naturaleza está todo y nosotros podemos encontrar en las plantas un montón de remedios naturales, por ejemplo, en la ortiga podemos encontrar un montón de propiedades interesantísimas, desde fertilizante hasta insecticida, entonces nada, lo que hago es las cultivo y después hago preparados como purines o también tinturas que se hacen con alcohol de cereal, bueno, tienen todo un proceso, pero bueno, sirven para muchas cosas. Lo más importante para mí, que es un lema que yo tengo siempre, es menos es más. A veces uno, no sé, cuando recién empieza sobre todo, viste que eres, no sé, te querés mandar el gran jardín y te pensás que porque vas a poner 20.000 plantas y no, no es así. Yo siempre digo que hay que generar distintos focos, repetir obviamente las plantas y siempre repetir, pero en menos cantidad, o sea, no tenés que poner 20 variedades, por ahí ponés 7 u 8 y repetís y haces espejo en distintos lugares y eso va a ser mucho más importante y va a ser que ese jardín tenga como algo mucho más especial que que sea más un cocoliche, ¿no? La verdad que los jardines que básicamente yo diseño o de repente mi jardín nunca puede dejar de tener, bueno, herbáceas ni hablar, gramíneas, agua, huerta y todo eso es porque es súper importante que empecemos a pensar que necesitamos generar biodiversidad en los jardines y los insectos benéficos se van a usar como refugio en las gramíneas, el agua es tan necesaria para los pájaros y lo que nosotros siempre tenemos que pensar es que tenemos que generar esos espacios para que ellos se queden en nuestros jardines y una vez que ellos estén en nuestros jardines, vamos a tener un equilibrio, vamos a poder generar equilibrio, vamos a tener jardines sanos, vamos a tener a alguien que nos va a controlar todos los insectos que no son benéficos, así que eso es re importante. Gracias. Gracias.